inmigrante regresan hoy a méxico en medio de la crisis de la pandemia por covid-19 comenzamos fernando rocha mier presidente de la asociación migrantes unidos en caravana señala que ha sido un año complicado debido a la pandemia sin embargo esta es la única oportunidad para muchas familias de visitar méxico desde estados unidos y sentirse seguros a su regreso la asociación trabajó en conjunto con la organización social fuerza migrante ambas han innovado en el registro de migrantes para la realización de la caravana de este año por la pandemia en esta ocasión la concentración no se realizará en el estacionamiento del walmart de laredo texas sino en el outlet cercano al puente 1 del paso fronterizo juárez lincoln en la concentración se respetará la distancia para evitar contagios por lo que tampoco habrá protocolo de inicio del recorrido sino que sólo habrá una coordinación con vehículos de la secretaría de seguridad ciudadana y protección civil ambos de querétaro así como la guardia nacional la innovación puesta en marcha para la caravana ha sido inscripción a través de la aplicación para telefonía móvil conocida como todos m en la que se llenan los datos generales para la inscripción de la familia la póliza de seguro y el permiso de importación del vehículo luego toda la comunicación se llevará a cabo a través de mensajes o whatsapps la salida de la caravana será a las 6 30 de la mañana del outlet cercano al puente 1 fernando roche explica que cerca del 50 por ciento de los inscritos irán a querétaro y 40 por ciento de los estados de guanajuato san luis potosí y el restante 10 por ciento será de otros estados de la república roche expresó que les ha hecho un llamado a las familias de migrantes para que se protejan y que si su viaje no es esencial que no lo hagan por seguridad de todos debido a que en las fronteras hay mayor posibilidad de contraer el kobe 19 cabe agregar que en el municipio de jalpan tampoco se tiene agendado un recibimiento como en los años anteriores por lo que las autoridades mantienen la insistencia de no realizar eventos masivos durante las festividades de fin de año bueno pues así la situación de todas maneras viene les agradezco su atención hasta la próxima